Muchachada vital, acá en Picnic Music, que gustico esto ya, soy López. Partimos temprano un mundo desconocido, te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo, despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Corrimos senderos hacia el pico más alto, te dije volvamos, es muy peligroso, perderse no sería tan malo pensamos, pero volver y contarlos será maravilloso, nos enamoramos después de millones de años, en medio de una orgía de pingüinos salvajes, te dije por siempre me quedo a tu lado, venga lo que venga, pase lo que pase. Oh, 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 oh En un barco cargado de presente y futuro, nos quitamos los guantes y retamos al viento, extendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque y bebimos del rebaje de lo desconocido, en un sueño de azules y campos perdidos y al regresar el mismo decorado pero con un guión totalmente distinto, las mismas caras, los mismos caminos, ahora todo es igual pero nada es lo mismo. Ahora todo es distinto, ahora todo es igual pero nada es lo mismo, todo parece igual pero nada es lo mismo, todo parece igual, ahora todo es distinto. En este preciso instante de tener a Alicia, a Alice Wendel cantando con nosotros. Esto es Pez Lobo. El camino que era es ahora campo abierto, me agota su inmensidad Voy arrastrando los pies, ya casi no sé quién soy, son la estrella mis certezas. Maldito esta atracción me arrastra como un imán tan poderoso, tan infanible. Su veneno Abierto de par en par El canto del ruiz señor, entrando por mi ventana He decorado el salón Con luces que yo anhelaba Las cosas ahora me hablan Las cosas ahora De todo lo que pasó De todo lo que pasó De todo lo que pasó Although... Oh... Oh... Oh, my love Esto me ha arrastrado Como un mar tan poderoso Tan infanito Su veneno Maldito Este veneno Me arrastra Este veneno Tan poderoso Tan infanito Tan infanito Pero lo que pasó Estoy en lo que pasó Tan infanito Tan infanito Tan infanito Tan infanito Todo lo que pasó, todo lo que pasó ¡Gracias! Vamos a hacer una canción de hace un par de discos, se llama Insomnio y nos gusta a todos Es algo como que hemos decidido hacerla por eso Esta sí Esta nos gusta Esta, esta batolero Horrible persona Vale, empezamos ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Ya tenemos? Perfecto Ya había empezado A veces me quedo despierto por las noches y me siento culpable por alguna extraña razón Quizás porque te veo a mi lado durmiendo como un ángel sin necesitar absolutamente nada más Y me enredo en pensamientos laberíticos y extraños que emborrachan a las agujas de mi reloj Y me adentro en paraísos y universos mágicos en busca de nuevos versos para una canción Entonces me destapo Entonces me destapo y me levanto de la cama y me muevo por la casa como si fuera un pego Y de nuevo estoy nadando entre recuerdos muy lejanos y me invento pasadizos en la pared Y aunque tengo miedo a perderme en un mundo raro Siempre dejo huellas para poder regresar A tu lado A tu lado A tu lado En un sueño de lobos y de ciervos blancos Voy siguiendo las señales para regresar contigo antes de que te hayas despertado Sigilosamente para no molestar Pero siempre te despiertas cuando me he acostado Y me preguntas que es la música que suena alrededor Y de nuevo se vuelven a cerrar tus ojos lentamente Mientras canto la canción que he escrito para vos Y aunque tengo miedo a perderme en un mundo raro Siempre dejo piedras para poder regresar A tu lado 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 En un sueño de los hídeos más En un sueño de los hídeos que tenemos la voz En un sueño de los hídeos más Adolado ¡Uh! 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 Su clave. Su clave. ¡Eh! Sí, viene a hablar. Charlie Bautista. Alicia, Alice Bonder. Ede. Y a las hijas. Gracias. Me encontré desnudo en medio del desierto. Confundí sus dunas coronas de mar. Intentando un viejo paso de merengue. Me olvidé que olvidé cómo bailar. Asomado en los barrancos de la noche. Sumergido en el sombrero de Sprat. Las criaturas me miraron fijamente. Y me dijeron, chico, vuelve a tu lugar. ¡Ah! Me dejaron, chico, vuelve a tu lugar. Me dejaron, chico, vuelve a tu lugar. Las sirenas me besaron nuecemente Me bregaron mis anhelos de verdad Y no sé si es que no estuve acertado O realmente lo que quise fue fallar Me encontré con un amor que yo creía haber olvidado Su reflejo me hizo ver con claridad Los aciertos son errores del pasado Y los errores son un camino que abrazar Los errores son un camino que abrazar Los errores son un camino que abrazar Pablo dice que es el coro Tú eres hijo de la madrugada Y descubres que la broma tu vela Si que escondes su bombón envenenado Sé que guardas su belleza tras su telón de alfiltrar Ya me guían las estrellas de la noche Me regalas sus consejos cuando las veo brillar Para subir al cielo al que quieres llegar Para subir al cielo al que quiero llegar Para subir al cielo al que quieres llegar Y si el tigre de bengala Se salva Y si tomo ansa la deriva Se salva Y si David con una onda Se salva Porque yo no me habría de salvar Y si el rayo que no cesa Te alcanza Y si una luz de madura Te alcanza Y si un disparo de miel Te alcanza Y si el golpe del gigante te derriba Arriba y arriba Porque yo no me habría de salvar Porque yo no me habría de salvar Y si el rayo que no me habría de salvar Porque yo no me habría de salvar Dos, tres, un Vale, pues a nosotros nos gustó esta A mí es esta Y si el rayo que no cesa